hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí trayéndote otra reacción más mi gente en esta ocasión nos vamos de nuevo con el maravilloso dimas con esta canción que se llama la vida es corta primera vez que voy a escuchar esta canción recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like y recuerda que voy a tener que modificar el vídeo o pausar bastante por motivos de copyright así que vamos allá mi gente siempre dimas haciendo cosas buenas señores de una vez veo que dimas hasta en los vídeos hace cosas como llamativas aquí se ve como medio así como medio él siempre le mete como una chispa de misterios a sus canciones me he dado cuenta de eso guau 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 señores empezamos súper bien con una letra muy profunda muy bonita y cómo se escucha dimas con esa voz así como tan penetrante señores es increíble bonito increíble qué bonita canción señores se escucha muy bonita la melodía muy bonito él como él está profundizando en estos graves que hace señores qué bonito wow señores qué linda canción se escucha una canción muy mágica de verdad que vuelvo y reitero me encanta mucho la melodía de esta canción es genial señores guau guau mirando a dimas aquí lo veo como un poquito como como más maduro en esta canción pero hablo de madurez físicamente que queda tiene dimas ahora señor escríbamos en los comentarios para saber creo que tiene 26 27 creo no si no me equivoco guau eso ahí me gustó ¿Vieron esa transformación en la voz? Qué bonita y penetrante y como misterioso. ¿Cómo se escuchó diciendo eso ahí? Esta canción me acuerda a una película que tenía un soundtrack así como de... igualito, parecido a la melodía, a lo que él está cantando. ¡Qué bonito! ¡Wow, mano! En los videos de él ponen muchas cosas así que tú no te esperas. Mira qué chulo se ve ese rey ahí, miren. ¡Duro! ¡Wow, qué lindo ese beso ahí! ¡Bien! ¡Wow, mano! ¡Wow, Álvaro! ¡Wow! 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 ¡Ok, ok! No me esperaba eso, señores. No me lo esperaba, de verdad que no. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué duro, señores! Este chico siempre haciendo cosas diferentes. Y mira ahí ya de viejito. Así lo vamos a ver a Dimash cuando tenga esa edad todavía cantando. ¡Wow! ¡Bárbaro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito, hermano! ¡Wow, señores! ¡Qué canción! Eso último ahí me llegó pero súper profundo como iban cambiando la imagen de las personas así hasta llegar ¡Wow! 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 Estoy sin palabras con eso creo que esa creatividad del video está absolutamente Súper dura, súper chula Tremendo, de verdad, señores Y la voz de Dimas Siempre llegándote al corazón, señores Siempre, hasta ganas de llorar le da uno Yo no lloro aquí porque imagínense, señores Me da cosita, pero Es increíble, señores Hasta los pelitos se me pararon Bueno, señores, si te gustó esta video de reacción Te pido, por favor, que de un tremendo like Que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones Y así me vas a apoyar muchísimo Así que, ya tú, Chávez, mi gente Esto es Dasha Nicole Show